¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Son las 6 y 12 minutos de este lunes 9 de abril, el segundo lunes de este cuarto mes del año en el que nos encontramos ya después de haber pasado en Murcia la Semana Santa, esta se ha pasado en todo el país, en mayor o menor medida, y desde luego la Semana de las Fiestas de Primavera, una semana de las Fiestas de Primavera que en Murcia va a ser muy recordada y ahora lo comentaremos por diferentes razones. En esta tarde del lunes, por lo tanto, hemos querido convocar después de esas, bueno, vacaciones tampoco, alguno habrá tenido, habrá disfrutado de algún que otro día de asueto, pero el resto habrán trabajado en su mayoría y decía que quiero convocar entonces a los concejales del Ayuntamiento de Murcia, ya que en la ciudad hemos vivido más intensamente esas fiestas de primavera a las que hacía mención. Nos escuchan ustedes, como siempre, a través de rommurcia.es, en nuestra página web y en la app, que de forma completamente gratuita ustedes pueden descargarse, sin duda alguna, en el móvil, ya sea del sistema operativo iOS o del sistema operativo Android. Y con esto comenzamos una nueva tarde de radio, como digo, con los concejales. Nos acompañan casi todos los partidos presentes en el consistorio de la capital. Digo casi todos porque hoy falta el Partido Popular, al que también teníamos confirmado en nuestra tertulia, pero que a última hora se ha caído de la lista, si me permiten, el comentario de la lista de convocados por causa de fuerza mayor. Se nos ausenta en este caso el Partido Popular. Los disculpamos y esperamos que en 15 días vuelvan otra vez a la rutina a la que nos tienen igualmente acostumbrados el resto de los partidos que sí nos acompañan en la mesa. Voy saludando ya de derecha a izquierda en sus pantallas, porque nos pueden seguir también en las pantallas de los móviles y, por supuesto, de los ordenadores. Pueden seguir esta emisión de la tertulia de Rom Radio en Facebook, a través de esa página de Facebook, digo, en streaming de vídeo. Y para los que están siguiéndola, entonces aparece en la izquierda de la pantalla Enrique Ayuso representando al Partido Popular. Enrique, buenas tardes y bienvenido. A Partido Socialista. He dicho al Partido Socialista. ¿Cómo estaré yo? Ya me estaba saliendo a mí un speech muy largo casi sin equivocarme. Era normal que me tiera la parte. Si el PP espera que yo lo represente, lo llevan. Lo llevan, claro. Lo llevan crudo, ¿no? El asunto. Pero bueno, si hay que representarlo, lo represento. En un momento determinado, si tienes que hacer duplicidad aquí en Rom. Algo crítico, algo crítico. Estuvo Felipe González ahí un poco por el... No, debe de ser la camisa azul que lleva Enrique lo que me ha inducido al error. La tonalidad que es un poco, ¿verdad? A mucha honra. A mucha honra. Representante del Partido Socialista, a mucha honra. Diga usted que sí. Además que yo le saludo siempre y le digo, hombre, un socialista serio que viene a la radio. Bueno, intentamos por lo menos cumplir. Claro, que los demás socialistas, no se me enfaden ninguno, también son serios, los que vienen a la radio. Pero hay socialistas más serios que otros. Vamos a dejarlo ahí. Hay un ciudadano, en este caso, que va de blanco, pero representa a los que van de naranja. Habitualmente, con su color de partido, que es Carlos Peña Fiel. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Aquí no me he equivocado de momento. Luego tengo, por supuesto, aquí a Sergio Ramos, representando a Cambiemos Murcia. Sergio, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Miguel Ángel Alzamora, representando ahora a Murcia. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Tú también. Bueno, tú vas de azul, pero vas discreto. Tú no eres un azul PP, ¿no? Azul casi negro. Azul oscuro casi negro. Buena película. Buena película, buena película esa. Bueno, ¿cómo han vivido los concejales del ayuntamiento? Por favor, que empiece el que guste y hacemos ya el balance de las fiestas de primavera y Semana Santa que han transcurrido durante estos últimos 15 días. Enrique, venga, representando al PP también un poco. ¿Cómo hacemos el diablo? No hacemos bromas. No hacemos bromas con las cosas de comer. Está bien, está bien. ¿Cómo ha vivido eso? Pues como todos los años, con mucha alegría, con mucha intensidad. A mí me gustan las fiestas de Murcia, me gustan porque me gusta mi tierra, me lo paso muy bien. Tenemos un clima extraordinario y luego tenemos unas fiestas que, sean cual sean, son fiestas que siempre están muy pendientes de la gente que nos visita y con muchas ganas de hacer que se sientan cómodos, que se sientan a gusto en Murcia. Yo creo que somos gente, en general, hablando siempre en términos generales, que es un poco exagerado, pero creo que ese carácter murciano de ser personas generosas, yo creo que se manifiesta bastante bien en las fiestas de Semana Santa y las fiestas de primavera. Y yo las he vivido con mucha intensidad, con mucha alegría, con mucha participación, entre que me gustan y además el papel institucional en el ayuntamiento, pues nos obliga a estar en muchos actos, nos obliga, entre comillas, a estar en muchos actos, pues yo las he vivido con mucho, de verdad, con mucha alegría incluso. Y bueno, siempre que he podido, en las redes sociales, pues he hecho algún comentario, algún tuit, algún mensaje en Facebook con la intención de hacer patria y de que, bueno, del que no conoce las fiestas de Murcia, pues se pierde una cosa bastante importante. Por lo tanto, yo la verdad es que las he vivido muy bien, además que hemos tenido la suerte de tener un clima extraordinario. Fantástico, fantástico, sinceramente. Por supuesto, estoy hablando en términos generales y podemos hablar de cosas muy concretas y mejorables. Ahora haremos la crítica, que me imagino que será más notable en el caso de unos que en otros, pero que habrá crítica y me parece además lo lógico. Yo también tengo alguna que otra que hacer. Carlos Peña Fial, adelante. Sí, bueno, sabemos, todos los murcianos sabemos que la primavera comienza el día del bando de la huerta. Además, en este caso, en este año, pues ha sido más así, porque veníamos de unos días de mucho frío y el bando de la huerta, pues nos hizo un día espectacular. Yo he coincidido plenamente, pues con lo que dice mi compañero Enrique Ayuso, de que el carácter de nuestra tierra, el carácter de los murcianos, es un carácter muy alegre, muy simpático, que hace que todo el mundo trate de... hacemos que todo el mundo de fuera de Murcia, incluso los murcianos, pues estemos todos muy a gusto. Yo creo que eso acompaña a que las fiestas se puedan disfrutar mejor y vaya todo genial. Entonces, en ese sentido, pues yo también, pues tanto de la Semana Santa como la parte esta de la semana de fiestas, pues yo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, he gozado mucho. Y lástima que sea, pues tengamos que esperar un año para volver a disfrutarla, eso es verdad. Cada vez que acaban se te queda ese gusto en el cuerpo que dices tú, ¿por qué? Sergio Ramos, ¿qué? Cambiemos qué tal. Bueno, tú, tú, a título particular. Pues yo este año, contra pronóstico, no he ido a la Semana Santa ni a las profesiones. ¡Ah! No le quería yo preguntar. Te esperábamos, te esperábamos allí. Cosa que se han ido a los compañeros. He visto muchos concejales del Partido Popular que me lo esperaban, pero también del grupo socialista y de ciudadanos, no oyendo a las profesiones, que algo totalmente respetable y todo ciudadano puede ir, sino con el bastón como concejal presidiéndola. Que eso es algo que un Estado a confesional como el nuestro no tenía que pasar. Yo tengo una observación que se llama Europa Laica, donde hay mucha gente del PSOE, también mucha gente de Iquiel, mucha gente del PSOE. Y la gente iba mandando fotos de las profesiones de los barrios, de los municipios, y hay gente del grupo socialista que decía, bueno, si es que no entiendo cómo hacen eso cuando tenemos una resolución aprobada en el décimo congreso del PSOE, solidaridad, etcétera. Bueno, yo creo que es una cuestión, creo que habría que trabajarla, porque además la sociedad murciana cada vez es más pluricultural, es más avanzada, entonces habría que darle a la Semana Santa su carácter cultural, pero no creo que una celebración, que en el fondo es religiosa, de actas presididas por representantes públicos. Y ya pasando a la Semana Santa, al siguiente, yo siempre he sido más del bando y la huerta, siempre me ha gustado más la fiesta de primavera que la Semana Santa, y a mí me sigue gustando el Día del Bando, me sigue gustando que la gente recupere la ciudad, me sigue gustando que la gente se guía allí en las calles, y creo que es muy importante y que habría que cuidarlo más. Luego no me traemos las críticas, pero yo este año volví a echar en falta muchos baños portátiles, me volví a echar en falta más información, pero bueno, es una fiesta que me gusta mucho. Y ya hemos terminado con Encierro de la Sardina, que ha sido masivo, yo creo que ha sido el más masivo de los últimos años, aunque también ha tenido alguna nota negativa, como creo que no pintaba nada la carroza sobre Cataluña, porque el Día de la Sardina no es un carnaval, es un desfile más artístico, y no pintaba nada, y más con lo que se día había en el municipio de Murcia. Es gracioso que tanto criticar el Partido Popular, que iba a salir estelada en las vías, tanto que amenizaba a vecinos, y la única estelada que se día en el municipio de Murcia la sacó el propio ayuntamiento. Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes, y pues este periodo para mí ha sido también en ese sentido que decían los concejales en un principio, pues despertarse en esta Murcia con ese olor a azar, cuando llega el buen tiempo y la primavera, pues realmente es agradable, y cuando viene gente de fuera a visitarnos y a disfrutar con nosotros, y hacer ese paseo del malecón con ese olor que digo azar, y después pues las barracas, todo, pues realmente son días muy bonitos para la amistad. Y por otro lado, pues, en el sentido que iba Sergio, vemos cómo desde Murcia los vecinos y vecinas que están en lucha defendiendo su derecho a la ciudad han mostrado una fuerza tremenda, una capacidad tremenda al desafiar, y lo digo así, al desafiar toda esa construcción social que se ha hecho desde el gobierno del país y del gobierno municipal por, de alguna forma, seguir criminalizando una justa lucha, y bueno, pues ahora hablaremos, imagino que de ello, pero han demostrado una vez más que su movilización pacífica está por encima incluso de quien tiene el poder de acudir a los medios de comunicación para ejercer eso que también es violencia y que de una vez, otra vez, han vuelto a hacer el ridículo y no lo han conseguido. Por eso, además, acaban estas fiestas con, pues eso, con una, podríamos decir, de un conflicto que ha terminado de una forma bastante feliz, demostrando otra vez de los vecinos, perdona, Sergio, demostrando otra vez su fuerza y, como digo, su justa lucha. Ya, ya, ya. Bueno, ya se ha abierto la veda, ¿no? De alguna manera ha habido unas cuantas críticas. Han sido más directos los compañeros de Cambiemos y de Ahora Murcia que, en este caso, los del PSOE y de Ciudadanos, pero no por ello estoy seguro de que van a dejarse en el tintero nada que tengan que criticar. Así que vuelvo otra vez a aquella banda. Enrique, no sé si están mirando los apuntes y tienes ahí una cosa... Estaba pensando, estaba pensando. Sergio, a mí no me gusta rehuir ningún debate. Y algunos los tengo claros y otros, como este, sinceramente, lo confieso, no lo tengo claro. Que es el tema de la representación institucional de los concejales, él lo ha dicho. Sí, sí, de la ley, de la ley. Concretamente, en las procesiones. No ha hablado, Sergio, de la representación institucional de los concejales en el bando de la huerta o en las efectividades relacionadas con las peñas huertanas, ni tampoco con respecto al entierro de la sardina. En mi propio partido, efectivamente, hay muchas personas, con toda honestidad, nos dicen que ellos tampoco entienden la presencia de los concejales del Partido Socialista en estas actividades. Como veis, lo reconozco, porque es un tema de debate. Yo creo que es un tema que hay que seguir dándole vueltas y a mí me encantaría que fuera una decisión que nos afectara a todos. Lo que no he terminado nunca de entender es, si esto es una cosa personal que yo decido no asistir, pero siguen asistiendo los demás, a mí me deja en una situación incómoda. Porque yo creo que en la Semana Santa, en concreto, hay una parte religiosa fundamental. No cabe duda que la Semana Santa se mueve por cuestiones religiosas. Y ahí, evidentemente, coincido en lo que se ha señalado de la laicidad. Pero también hay que reconocer que, al igual que en el bando de la huerta, no es solo la huerta, sino que hay otros muchísimos más factores que están influyendo. En la Semana Santa, posiblemente, además de factores religiosos, nos influyen otro tipo de factores, vamos a llamarle familiares. ¿Cuánta gente hay que en Semana Santa se acuerda de su familia? No tiene nada que ver con la religión, son cuestiones personales. O cuestiones de carácter cultural, o cuestiones de carácter tradicional. Quiero deciros que no es un asunto que vea yo... Bueno, si vosotros lo tenéis claro al 100%, pues estupendo. Yo lo tengo claro, a lo mejor, al 60%, sinceramente. Entonces, creo que hay otros factores sociales, tradicionales, culturales, que también pueden explicar la presencia de los cargos públicos en la representación institucional. Muchas de estas actividades, no los quiero llamar festejos a las procesiones de Semana Santa, muchas de estas actividades, son actividades que reciben una financiación pública y, por lo tanto, puede tener cierto sentido que haya una parte institucional de representación, siempre que sea equilibrada, por supuesto, no acaparando, y siempre que sea tolerada, respetada por los organizadores, que son los que tienen que poner todas las limitaciones, los que deberían decirnos es que no queremos que vengáis perfectamente. Y la verdad es que ojalá algún día tomemos la decisión entre todos de que no estamos ninguno en este tipo de actividades y que somos públicos y que vamos a asistir como públicos. Pero mientras que esa decisión no se tome, yo tengo mis dudas y creo que, bueno, la presencia mía, personalmente, de una manera totalmente marginal, en segundo plano, en ese tipo de actuaciones, pues es similar a la que tengo cuando voy a la presentación del certamen de tunas y no tengo ninguna vinculación con las tunas, sinceramente, y que no me pregunten lo que pienso sobre las tunas. Eso aquí que no me lo pregunten. O cuando asisto a los actos del bando de la huerta y mi vinculación es la que es con respecto a la huerta y no creo que a todos los que salen de la huerta se les pida el canal de identidad de ser más huertanos que nadie. Es decir, entendemos que todo es una mezcla que a veces es más difícil, pero desde luego acepto el debate porque me parece un debate bastante serio, bastante sentido y desde luego lo que sí que creo que sería correcto es que los políticos no acaparemos este tipo de actuaciones. Que tengan el protagonismo, lo tienen que tener, que lo tienen que tener, que son los organizadores. Y ahora de las críticas, si quieres, en el siguiente turno, te dedico a pensar de forma muy superficial. Una que dejes encima de la mesa y que la podemos ir debatiendo, aparte de que la que me ponga Carlos. Voy a decir dos. Están muy bien las fiestas, pero todas se le puede dar una vuelta. La Semana Santa, le podemos dar una vuelta. Es mejorable. Tiene territorio de mejora, bando de la huerta. Le podemos dar una vuelta. Pero no ofender a nadie. No ofender a nadie por decir que tiene mejora. Está muy bien. Tú eres el campeón de España, el número uno y haces todo lo posible porque tus jugadores lo hagan mejor todavía. El entierro de la sardina tiene territorio de mejora. Yo creo que hay aspectos que somos demasiado complacientes y puede terminar ocurriéndonos que al final solo nos gusten a nosotros y perdamos una buena oportunidad. Eso es un aspecto, pero bueno, es un aspecto de... De todas maneras, los que te están escuchando y viendo dirán vale, tiene más gente mejora, pero ¿en qué? ¿Cómo las mejoramos? Pero bueno, yo tampoco tengo las soluciones a todos. Yo simplemente digo que si uno ve las fiestas de este año y dice que son prácticamente iguales a las del año pasado si hiciéramos una foto o un vídeo de determinada fiesta, la que quieras y le dices a la gente... Yo creo que hay una que ha mejorado con respecto al año pasado y que es diferente. Si no, digo que no. Pero digo que a lo mejor a los de Murcia nos costaría hacer el trabajo decir de qué año es. Eso es una cuestión. Y la segunda cuestión para mí es fundamental y esta es más política. Todo se concentra en el centro. Es que hacen una escultura floral, la que se ha comentado hace un momento, y la ponen en la Avenida de la Libertad. Es que tú te vas a cualquier jardín de las pedanías de Murcia y, perdonad que sea de Mahogo, pero es que creo que hay que serlo en este caso. Y están abandonados. Y nos hemos gastado una pasta tremenda. Y si no nos ha costado mucho dinero, pues peor todavía. Porque con poco dinero lo podríamos hacer en los jardines. Entonces tenemos un montón de flores puestas. Bueno, yo he visto trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento de jardines. Es la Glorieta. Pero bueno, un ejército. Todos los días. Y a mí eso me ha parecido indigno. Sinceramente. Eso me parece indigno. Porque yo creo que los murcianos que viven en Meniajan, los Dolores, en su cina, tienen los mismos derechos que los que viven en el centro de Murcia. Y es verdad que la gente de fuera pasa por el centro, pero es que así nunca conseguiremos dar a conocer lo que tenemos en Murcia. Que es nuestro gran potencial, la heterogeneidad, las pedanías. Se nos llena la boca de hablar de la huerta y hay que ver lo que la ignoramos y de espalda que estamos en festividades como el bando de la huerta. Y ya no las pedanías. Los mismos barrios de Murcia. No sé si os parece que uno va al centro de Murcia y sabe que son fiestas, llega al Carmen, se entra en el Carmen... Y ya no hay ningún símbolo. Tenemos abandonados los barrios. Un barrio céntrico, el Infante, el Carmen, Vistalegre, están abandonados. Las fiestas son justamente el centro. Ni siquiera se amplía al cajo urbano. Perdona, Sergio. Al menos en Navidades te ponen hasta una iluminación. Hay unas luces de Navidad. Eso nos lo tenemos que hacer mirar como país incluso. Yo no diría tanto como región. Evidentemente que empecemos cada uno de forma individual. Pero no sé. Yo entiendo que vosotros también conocéis la geografía española. Yo la conozco en muchos casos, además, más de fiesta por fiesta, que durante algunos años tuve la idea, no sé si feliz o no, de recorrérmelas en sus fiestas. Por ejemplo, la Semana Grande de Bilbao y de San Sebastián transcurre exclusivamente en el centro de la ciudad. Lo que sucede en los barrios... Lo pongo como ejemplo porque me parece que es válido para que todos pongamos el ojo en... Oiga, es que esto igual es una cuestión cultural que afecta a todo el país. Bueno, te voy a poner un ejemplo que no. Me lo decía mi mujer. Me decía ella. Yo me acuerdo de las fallas de Valencia. Bueno, o en Madrid, por ejemplo. Las fallas de Valencia y tienes fallas distribuidas. Las fallas seguramente sean la excepción, ¿eh? Bueno, la excepción. Bueno, a fondo no me conozco prácticamente nada más que las fiestas de Murcia. Pero yo he hecho en falta y sobre todo cuando tienes elementos de la fiesta como es la relacionada con las peñas huertanas que están propias de todo nuestro municipio y que se desarrolle prácticamente en un área de 300, 400 metros. Yo creo que esto es una cosa mejorable. Hay un efecto. Incluso el centro de Murcia cada vez es más pequeño. Estamos viviendo un proceso de degradación de algunos barrios que hace que antes vivía en el Carmen era vivir en el centro de Murcia. Cada vez es menos centro de Murcia. Eso pasa con muchos barrios. Y el ayuntamiento lo siente así. Yo creo que hay que ampliar un poco. Porque además las pedanías al menos tienen su fiesta en un momento dado. Los barrios viven, se nutren de lo que pasa en Murcia. Entonces yo creo porque además las juntas municipales de los barrios están limitadas competencialmente. Yo creo que es muy importante ampliar. Sobre todo, yo hablo del sur de todo lo que está pasando en el barrio del Carmen Infante. Habría que hacer muchas actividades de fiestas culturales en esos barrios para promocionar, para que sus vecinos se sintieran orgullosos de vivir ahí. Quiero escuchar a un segundo, Miguel Ángel. Quiero escuchar a Carlos también que se ha quedado reflexionando sobre lo que podría mejorarse en las fiestas o no. Y quiero escucharlo. Carlos. Sí, bueno, es que después de haber escuchado a mi compañero Enrique, que lo sabe que le tengo un cariño enorme, pues digo, ojo, pues todo lo que digamos los demás. Es que he hablado mucho. He hablado mucho. Bueno, vamos a limitar. Bueno, con respecto a lo de la representación de los concejales en Semana Santa, pues a mí me parece lo más normal del mundo representar al ayuntamiento en aquellos actos donde te invitan. Yo, Sergio, te tengo que preguntar cuántos actos has sido tú representando al ayuntamiento que no sean juntas municipales. Yo a ti no te he visto en ningún lugar, ni a ti ni a los tuyos, ni a los de Camimo Murcia, ni a los de Gran Murcia. Lo que nunca te he visto es defendiendo los derechos de algún trabajador o algún ciudadano de este municipio. Eso nunca he visto en la ciudadano. Bueno, pues eso totalmente no es así, es radicalmente falso. Pero bueno, no trates de desviarme el tema que ahora me toca mirar. Que la vía del tren nunca he visto a nadie de ciudadano. Nunca te he visto allí con los derechos de los vecinos. Pues yo fui a las vías del tren y a mí me estuvieron zarandeando. Y no digas que nunca he visto a nadie de Ciudadanos porque tenemos una persona que se llama Antonio Manzanera que va absolutamente todos los días y es miembro de la Junta de los Confejales. Hablo de la gente que tiene la representación de Ciudadanos. Sí, Mario Gómez ha ido, y yo he ido a las vías. Yo habré ido, pues no habré ido tantas veces como tú porque yo creo que esa es una de tus banderas. Pero yo habré ido, pues no sé si cinco, seis, siete, ocho veces. Y además a la manifestación que es multitudinaria que se hizo en favor de su atrevimiento, pues yo la hice desde el principio hasta el fin. Entonces, vamos a... Ahora si quieres continuamos. Pero con respecto a lo de la representación del Ayuntamiento, tú no has ido absolutamente a nada. Lo que pasa es que yo creo es que a ti te gusta meterte con la Semana Santa por el rollo ese de la moción que pensé hasta hace un par de años que yo creo que al final es como tu espita el obligar a la gente a hacer lo que tú quieres. Oye, que si a alguien le gusta la Semana Santa pues que vaya y disfrute. Yo voy representando al Ayuntamiento cuando he desfilado en la presidencia de la Semana Santa y voy porque me han invitado. A mí donde me invitan, pues si puedo ir, voy. Y a mí me parece, pues bueno, pues que no está mal. Es curioso, Carlos, porque yo respeto que la gente vaya donde quiera y vaya a ser más alta. Eso no es verdad. Por lo que acabas de decir, no lo respeto. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que en su calidad de concejal, un concejal puede ir como ciudadano. Un concejal tiene vida propia, va al cine, va a mucherir a la concejal. Pero que como concejal tú entiendes que no es lo correcto. Pero concejal presidiendo la profesión, no. Pero es muy curioso. Bueno, en la presidencia. En el caso de Ciudadanos es muy curioso porque Ciudadanos lleva en su programa electoral con el que presentó la elección de municipales muchas cosas de las que se ha olvidado. Una de ellas es este. El programa de la ciudad de Ciudadanos es igual de avanzado que puede ser el de Camión de Murcia o de Murcia. A mí me sorprendió leerlo. Y sin embargo, lo incumple no el 90%, en el 100%. Eso no es verdad. No solo pasa eso. No, hombre, estás tirando balones que realmente no son verdad. Tráeme el programa electoral y dime en qué punto lo incumple. Además, ¿qué tiene que ver la leicidad del Estado y la leicidad de mi partido con ir a la presidencia de un paso? Es una cosa que te gusta. te gusta mucho porque te gusta meterte con la señora santa. Lo dice Europa Laica y lo dice en todas las asociaciones laicas de este país. No lo digo yo. Venga, Ángel. Bueno, estaba interesante. Oye, si quieres lo dejamos. Podemos retomarlo. El debate. Bueno, lo primero, puntualizar a Carlos que hemos estado con representación en casi todas las inauguraciones de las fiestas de primavera por todos lados. Ahí tienes las fotografías y por tanto no es así. Y sí que nosotros tenemos y nosotros sí que tenemos muchos, somos por supuesto un partido laico, pese, no, porque, aunque también tenemos dentro mucha gente pues que es católico, que disfruta de las, de la semana, de la semana santa, pero por ello no podemos también de dejar de, pues de hacer cierta crítica. Yo ya en lo personal sí que creo que es un acto bastante individual y no veo bien que se desfile con representación de grupos, de grupos políticos. Además, es que este año ha habido una inflación por todo el país de políticos llevando pasos, de políticos con bastones, es decir, que ha sido por todo el país, ¿no? Y en un estado aconfesional pues eso nos está diciendo algo, ¿no? Da casi un poco de miedo. Bueno, quería decir que muchas veces cuando uno asiste a estos actos no penséis que es solo porque te lo piden los organizadores, las cofradías y tal. En muchas ocasiones nos lo piden los propios compañeros. Yo quería también destacar aquí en Murcia, hablamos, ya que estamos hablando mucho de la semana santa, tenemos una semana santa en Murcia muy conocida de interés turístico internacional, ni más ni menos y eso es bueno para el municipio, atrae a mucha gente, muchos visitantes, es interesante, ¿no?, mantenerla. Pero también tenemos multitud de actos relacionados con la semana santa en prácticamente la totalidad de las pedanías. Y, bueno, y lo que os digo, hay muchos compañeros del Partido Socialista, yo no sé si se ve que a vosotros no os ocurre así, tal vez en Ciudadanos también, que nos llaman para decirnos, por favor, ven con nosotros, es que nos gustaría que estuvieras acompañándonos, nos lo dicen honestamente, no hay nada perverso en sus planteamientos, les parece sensato porque están integrados en la vida de esa cofradía, de algún modo, porque participan, porque su padre estaba allí, su hijo está no sé qué, el otro es el tesorero, el otro es decir, que nosotros podemos dividir de un punto de vista teórico la religión, los no religiosos con facilidad sobre el papel, pero luego la realidad social es que todo está mucho más mezclado de lo que nos gustaría para tomar decisiones con comodidad y al final nos encontramos, ya lo digo, con franqueza, a mí me llaman muchos compañeros y me dicen, oye, que te he visto que salías en esta procesión, que estabas en esta procesión, ¿por qué no te vienes? porque el miércoles aquí en La Ñora es fundamental, el miércoles santo es que todo el pueblo está aquí, viene la gente que vive fuera y se viene a La Ñora a estar aquí, estoy contando un hecho verídico, concretamente en La Ñora, el miércoles santo, que viene gente que vive todo el año fuera de La Ñora y que ese día vienen aquí a saludar a su familia y nos gusta estar aquí todos juntos y queremos que vengáis, pues es que la vida es así de complicada. Por eso digo que había muchos compañeros haciendo exactamente lo mismo y que nadie, a título personal, pero de verdad os lo digo, oye, si los organizadores dijeran, no, no, esto ya está bien, se acabó, aquí solamente vienen los cofrades, yo encantado, yo lo aceptaría pero vamos, encantado totalmente, si todos los partidos políticos, y esa es mi opinión, decidimos que nosotros aquí no tenemos por qué estar, este es mi voto, mi voto es a favor de que decidamos no estar ninguno. Breve asunto que quiero tocar rápidamente con todos los concejales. La verdad es que me hayan enrollado con el tema de la semana. Solamente que, decías antes qué propuestas había y me ha parecido muy interesante el debate y quizá lo haya que hacer otra vez para que lo pensemos todos juntos sobre esa idea de que había que abrir esas fiestas, decías tú que en toda España en Alicante las mismas fiestas más importantes en todos los barrios están con una representación muy fuerte. Es que estamos con lo mismo que en las fallas. Es que es lo mismo, es que es lo mismo, que las hogueras en San Juan son en San Juan y son en San Juan, pero en la fiesta de Alicante en mayo es otra cosa. Habría que pensarlo el cómo ampliar. Ellos son un ejemplo, los valencianos para eso son un ejemplo porque me gustaría mucho que esos amigos que decían que vienen de fuera también vieran no solo pasearlo, aunque yo los llevo fuera, pero que hubiera esa vida que hay en el centro. Hay una propuesta ya aprobada por el Pleno que yo creo que es muy interesante, que no se puede hacer seguir haciendo las actividades que se hacen en el malecón, en torno al malecón, en torno al BIC, se han aprobado mociones, se han puesto denuncias, estamos todos de acuerdo, supuestamente, de que no es el lugar para poner las casetas, para hacer actividades. Se aprobó por el Ayuntamiento crear un recinto de fiestas. Vamos a buscar una zona en un barrio de Murcia que no esté muy lejana para crear ese recinto de fiestas y que puedan ir los vecinos allí y podamos rehabilitar, podamos publicitar una zona nueva del municipio de Murcia. Además, es una cuestión que va a aprobar el Pleno Ayuntamiento por parte de todos. Totalmente de acuerdo. De todas formas, esas cosas también son complicadas, porque estaba pensando ahora mismo en lo de la traslación de los chavales el día del bando a la zona de la FICA. Pues a mí, honestamente, me parece que es una idea razonable y muy coherente y que creo que además ha funcionado bien y donde además se ha despejado en dos años la idea de lo que en un principio parecía que era una aberración. Y me da miedo pensar que es que vamos a hacerlo en tal recinto y nos lo inventamos, entre comillas, nos lo sacamos de la manga y llegamos allí porque se puede liar la mundial. Hombre, con lo a gusto que estamos allí. Hay que hablar con los vecinos. Es que somos muy especiales. Somos muy exquisitos. Hay que elegirlo bien y luego hay que ponerle transporte público en abundancia para que todos puedan ir y volver con facilidad y que esté bien conectado y que haya posibilidad de ir en autobús y que haya posibilidad de ir en bicicleta, que no esté demasiado lejos. Pero bueno, de ahí a no hacer absolutamente nada y es saturar el jardín, efectivamente, el jardín del malecón, que es un jardín botánico, que es un jardín precioso, que es uno de nuestros símbolos. Haberle quitado vegetación, haberle puesto suelo duro, losa y más que losa, en un sitio que es una joya, una joya botánica de nuestro municipio, pues yo creo que también es un error. Y bueno, y otra cosa, antes de que se me olvide, y más concienciación social. No sé esto quién será responsable. Yo siempre, cuando no sé quién es la responsabilidad, será hecho el que manda. El problema que vemos de basuras, de ruidos, de exceso de alcohol. Hay algunas calles de nuestro municipio que daba miedo pasar en algunos de los días, pero miedo entre comillas. No miedo que sintieras inseguridad por tu propia vida, pero sí miedo en el sentido de a ver a quién veo yo aquí, porque se oía ruido, se veían basuras. Estoy pensando en Alfonso X el Sabio, concretamente. Yo he pasado en la cercanía de Alfonso X el Sabio y retumbaba. Lo que pasa es que yo ya no sé de verdad qué puede hacer el ayuntamiento a ese respecto. No tengo claro hasta dónde sois capaces en el ayuntamiento de llegar y ponerle coto a eso. A mí me parece dificilísimo, de verdad. Me parece extremadamente complicado. Sí, sí, pero cuidado, porque además es una cuestión de conciencia general. O sea, no es una cosa que competa en exclusiva a PP, PSOE o a cualquier otro partido. Es que uno sale y tiene que salir en conciencia a saber qué es lo que hace y que ya se sabe lo de la libertad, dónde empieza, dónde acaba. No sé, a mí me parece difícil. A ese respecto, por cierto, que os quería comentar, que Enrique, con eso que está defendiendo hoy al PP y al PSOE con la duplicidad que tiene hoy. Que es broma, que es broma, que es que se incorpore ahora y dirá, ¿cómo que está el del PSOE? Que no, que no, que me he equivocado yo al presentarlo, que le he presentado como diciendo que era del PP y claro, pues está ocupando más tiempo. Bromas aparte, quería preguntaros por lo que pasó con la estatua floral, el homenaje a la mujer murciana de Campillo con esa barbaridad que hizo el Erasmus. Iba a ser el Erasmus, por Dios bendito, no era un Erasmus, o sí, no lo sabemos todavía, un turista. Tres años que la gracia se le fue de las manos. Me gustaría que me comentaréis rápidamente, porque tengo otros temas importantes que quiero tocar, ¿qué os ha parecido lo que ocurrió y lo que a posteriori sucedió a propósito del movimiento que en este caso se originó a través de diversos colectivos y que fue secundado por el alcalde de la ciudad? Vamos a empezar con Miguel Ángel. Bueno, pues en primer lugar nuestra más fuerte repulsa al acto en sí cuando hay un delito pues está ahí nuestras leyes, nuestro código penal pues para sancionarlo. Pero sí también decir que aquella movilización que consternaba tanto al alcalde Ballesta pues nos parece bastante fuera de lugar. nos parece fuera de lugar porque en la situación con los problemas sociales y políticos que vive nuestra ciudad pues nos gustaría pues que el señor Ballesta también estuviera pues movilizado o que hiciera esas concentraciones que hizo instantáneas con tanta consternación pues por ejemplo con los vecinos y vecinas que están luchando en las vías como no. ¿A ti no te parece que fuera para estar desolado en el tema? Hombre, si a todos como digo nos parece mal pero de ahí a organizar y presentarse el alcalde en una movilización No lo organiza el alcalde se presenta en esa concentración pues como digo nos parece bastante fuera de lugar. Creo que en una ciudad que en los últimos datos que ha presentado el IMAS junto a la EAPN y la Universidad de Murcia sobre la pobreza que hay sobre el ascenso de la pobreza infantil es motivo para hacer bastante más acciones de movilización como estoy diciendo la lucha de los vecinos y las vecinas en las vías después de ver me gustaría que él se concentrara en el alcalde de Vallesta y que viera que es aquello que han puesto esa pasarela y que dijera si él con su familia si tuviera que llevar a sus hijos al colegio podría cruzarla todos los días pues en ese sentido nos gustaría que en las cuestiones más importantes el alcalde estuviera ahí y por otro lado pues hay que pensar antes del pre-debate pues hemos estado hablando un poco en qué nos estamos gastando el dinero tenemos que empezar a hablar en qué nos estamos gastando el dinero porque las fiestas necesitan por supuesto movilizar dinero pero para nada comprendemos que una estatua pueda costar 60.000 euros una estatua floral que es temporal si yo en la misma línea que Miguel Ángel creo que se comió un delito un delito grave que afortunadamente no tuvo víctimas personales la justicia actuará ahora bien rechazando esa actuación creo que el alcalde sobreactuó mucho creo que en esta fiesta tristemente ¿tú hubieras que ha mentido? no, no, sobreactuó sobreactuar es mentir ¿no? no, no es lo mismo es falsear no, cuando no sobreactúa es aumentar bueno, a lo mejor es una mentira dulcesa aumentar su sentimiento de tristeza exageró la actuación que tuvo yo creo que han pasado cosas más graves como por ejemplo ¿tú crees que no estaba tan triste? no, yo creo que lo utilizó políticamente para ensalzar su murcianidad que le encanta hacerlo el día del bandagüero por ejemplo hubo una reyerta con un herido grave creo que eso es mucho más grave que lo que pasó con las flores y no vi ni al alcalde ni al grupo popular con esa tristeza creo que es algo muy grave hay cosas muy graves en este municipio los desotramientos muy graves la pasada se está haciendo muy grave y creo que el alcalde sobreactuó y me gustaría que ese grado de importancia se la diera a muchas otras cosas que al final eran unas flores una estatua que bueno es que importante pero no hubo víctimas mortales no hubo víctimas personales y bueno tiene que relativizarlo y después esto nos debe empezar a hacer reflexionar sobre lo que nos gastamos en fiestas yo estoy seguro que si la gente le preguntáramos de verdad ¿queréis gastar 60.000 euros en ese adorno del centro de Murcia para una semana? la mayoría de ellos no gastan los servicios sociales gastan los transportes pedanías gastan las muchas cuestiones y eso es la democracia es decir la democracia es que la gente decide entonces creo que hay primero darle transparencia a los gastos en fiestas que ni nosotros como concejal lo sabemos nos cuesta mucho ver los medios de contratación nos cuesta mucho tener las cifras finales y cuando todo eso sepa publicarlo y que los ciudadanos puedan opinar está bien que no gastemos esto vamos a ver el retorno que tenemos podemos tener el mismo retorno con menos gasto y en qué lo hacemos y bueno yo creo que se está exagerando se está subimensionando el gasto en determinadas zonas de Murcia durante la fiesta yo solamente voy a decir dos cosas al respecto de algunas de las cuestiones que ha puntualizado Sergio Ramos y con las que prácticamente en su totalidad estoy en completo acuerdo con respecto a lo del tema del apuñalamiento y del estado en el que digamos yo no quiero tampoco llevarlo al punto en el cómo se encuentra el alcalde porque no me parece relevante creo que en todo caso es la representación del alcalde que ostenta sobre la ciudad yo os puedo decir y hablo con conocimiento de causa que si no hubo un pronunciamiento oficial fue precisamente por dos razones el primero para que no se pudiera acusar de que se estaba haciendo bandera del efecto me consta que además desde la alcaldía y desde el gabinete de la alcaldía eso se gestionó de la manera correcta a nivel de comunicación de forma interna porque entendían que eso no era saludable y más aún teniendo en cuenta que quedaban cuatro días de fiesta que podían ser también y podían generar según lo que a mí me contaban podían generar algún otro tipo de situación conflictiva que llamara a lo mejor a un bueno pues a un desorden y a algo que no fuera lo deseado porque ya había ocurrido en el día del bando y temían que durante los cuatro días restantes se pudiera crear una alarma digamos de inseguridad que no era el caso porque curiosamente desde luego fue una cosa completamente aislada más allá de que todos sabemos que en días así pues pasa lo que pasa que más de uno se pone fuera de lugar bebe lejos del control que se debe tener como persona y suceden este tipo de cuestiones eso es lo primero y en segundo lugar pues fíjate yo no creo que mintiera o que sobreactuara en este caso como tú dices con lo de las flores a mí lo que sí que me pareció quizá fue pues excesivo el monto general de todo lo que sucedió alrededor pero que yo sí me creo que de verdad estuviera triste por ello pero no por la estatua en sí me parecería ridículo y más en un hombre como el alcalde y honestamente que lo conozco creo que sería una a mí me decepcionaría creo que sí con lo que representaba creo que sí con lo que quería de alguna manera llamar la figura de esa escultura floral sobre el epicentro que era en la fiesta eso sí que entiendo que le ocasione y yo creo que en eso soy muy respetuoso me parece que no lo veo al alcalde mintiendo sobreactuando en ese asunto ya ves que hay una cosa fíjate que te doy la razón y estoy en completo acuerdo pero creía necesario matizar lo demás señores de Ciudadanos y del Partido Socialista por favor Carlos Ciudadanos sí, bien ya que ya por fin ha conseguido dejarme el Comidio y Manager de Cambiebos ya me he podido centrar un abrazo un abrazo muy fuerte para John bueno pues nosotros realmente también consideramos que no nos parece una chiquillada tal y como se ha dicho pues haberle prendido fuego a una estatua de 60.000 euros ni de 60 eso aquí en España es un delito y bueno y los jueces tendrán que valorar pues cuál es el alcance de esas acciones de chiquillada no tiene nada ¿qué ha costado 60.000 euros? bueno pues eso pone manifiesto una vez más pues de mi lego conocimiento en cuanto a cultura yo para mí eso es mucho dinero para una estatua floral cierto es que bueno pues aparte de la flor y los materiales pues también está la parte artística no la parte sí, sí tú mismo lo comentabas fuera de micrófono y tú nos damos razón eso se tiene que valorar pero vamos pero yo creo que el alcalde le sentó tan mal pues que que se hubiese hecho eso pues bueno pues yo creo que al final todos los murcianos intentaremos o los que son más cafres pues deben de intentar pues no pues no hacer esa serie de actuaciones es que hay que ser muy cafres seas italiano o seas irlandés o seas de donde sea ¿no? que esa es otra supongo que habrá vuelto a su país y lo que tendrían que hacer es dejarle ahí en su país un añito tranquilo y que si quiere pegarle fuego a la fontana de Trevi por ejemplo porque se lo pegue ¿no? pero en fin mejor que no se lo pegue no hombre no es un decir evidentemente pero yo creo que al final estas cosas porque se habla no es que una sanción ¿no? mire aquí lo que este señor tiene que hacer es tomar conciencia de lo que ha hecho es una barbaridad absoluta y bueno pues si lo que le gusta es viajar pues un añito o dos bueno ahí en la retaguardia ¿algo más que quiere añadir el personal a propósito de esto comemos de asunto? no yo estoy de acuerdo para mí también fue un acto muy desagradable mi condena total a ese y a cualquier normal y a cualquier acción tan incívica ¿no? evidentemente ¿no? y afortunadamente fue detenido inmediatamente tengo entendido es decir que tanto la seguridad privada como la policía local pues actuaron de un modo rápido se les detuvo se ha puesto a disposición judicial y bueno ya los jueces pues ya decidirán cuál es la condena que le corresponde cuando lo estimen oportuno también con respecto al adorno floral a mí no me gustó yo tengo que decir que yo antes de antes de que lo quemaran cuando estaba en pie a mí me pareció me pareció un gasto superfluo de nuevo volví a pensar en lo mismo nos gastamos en flores para flores que es una cosa muy provisional todos lo sabemos dura muy poquito tiempo luego nos han dicho que ese adorno iban a ponerlo en otro sitio pero eso me da la impresión de que lo han dicho a posteriori no lo habían anunciado anteriormente es igual donde lo fueran a poner iba a durar poco también y luego bueno no pero no sé por qué dices porque fueran a pegar fuego no hombre porque las flores tienen la vida que tienen claro las flores tienen la vida que tienen por eso digo yo entiendo que eso yo sí sé que se iba a poner en otro sitio es muy pasajero te aseguro que se iba a poner en otro sitio es muy pasajero yo creo que teniendo si quiere gastártelo en flores ha dicho Sergio en otros en otros en otras acciones mucho más necesarias evidentemente cuestiones de carácter social por supuesto que sí pero en fin si te lo quiere gastar en flores pues tienes muchos sitios en flores en jardines tienes muchísimos sitios en el municipio donde podrías haber hecho una inversión que es a lo mejor menos lucida pero que también se agradece muchísimo por parte de todos por ejemplo no le han pegado fuego y podemos hablar con libertad de la rueda que pusieron en 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 ¿no ves? está en la red una sabrada nadie le ha pegado fuego y por lo tanto no tenemos que dar los gritos de rigor de que metan en la cárcel a todo aquel que le haya pegado fuego a la rueda yo me pareció tremendo que teniendo la rueda de la ñora vuelvo a decir el pueblo de la ñora y con todo cariño hacia la gente de allí teniendo la rueda de la ñora abandonadísima ¿cuánto dinero se habrá gastado el ayuntamiento de Murcia en la rueda de la ñora en los últimos 20 años? posiblemente menos que lo que ha costado la rueda que han puesto en la redonda me parece me parece tan alejado de lo que a mí me gustaría hacer si tenemos un monumento histórico bien de interés cultural lo tenemos ahí abandonado cualquiera que se acerque dice esto es la rueda de la ñora de verdad es lo primero que te dice esto es la rueda de la ñora con pintadas con batujos creciendo absolutamente en todos los sitios con encementado sobre encementado sin ningún orden con un acueducto prácticamente roto por todos los sitios totalmente desubicado y vamos y ponemos de cartón piedra y un pedazo de rueda nadie le ha pegado fuego se puede hablar por lo tanto de forma crítica sin que nadie se moleste y se arranque las vestiduras y nos hemos gastado no sé cuánto no nos han dicho como no le han pegado fuego no sabemos lo que cuesta bueno pues pero seguro que cuesta mucho más de todo lo que han invertido la rueda de la ñora la auténtica porque la rueda de la ñora auténtica no han invertido absolutamente nada yo quiero criticar al gobierno del partido popular que se dedica a gastarse el dinero en cosas solamente para el buen bombo y platillo de los poderes actuales de señor Vallesta y lo poco que cuida lo propio de nuestras señas de identidad ¿qué le ha dicho? ¿se puede criticar? Miguel Ángel claro que sí quizá lo más simbólico no ha sido la estatua que quería pues mostrar a un artista murciano de otra forma con otra composición pero lo que ha descubierto es pues en ese caso lo que se apuntaba la falta de transparencia que no sabemos en el momento los gastos que se están haciendo y que en este caso han sido estamos viendo que es solo una estatua muy suntuosos eso es lo que ha puesto lo que ha hecho visible de alguna forma este acto vandálico también que como decíamos rechazamos totalmente por tanto esa falta de transparencia y sobre todo que en unos momentos en los que hay problemas sociales y como digo que son también políticos muy graves en la ciudad está mostrando la falta de moderación en el gasto según qué cosas del gobierno del partido popular por tanto nuestra propuesta es que se priorice y que cuando se hable de la huerta no se hable de la huerta para hacerlo de forma artificial de forma espectacular sino que que se empiece a priorizar como se prevé que esa huerta desaparezca y una de las cosas sería ponerla en valor como decíamos antes en las fiestas la huerta debería formar parte de verdad de esas fiestas y por tanto tendría que sentir el ayuntamiento que tiene que cuidarla y respetarla como muchos grupos le estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo que no la convierta solamente en un espectáculo en un momento puntual y además con estos gastos suntuosos como hemos visto que a todos nos dejan bastante perplejos nos hemos ido casi a las 7 de la tarde nos quedan dos minutos para acabar no sé si Carlos este turno esta tanda la habíamos completado todos vale por un momento me he enfistado vamos a cerrar con un asunto que ha sido polémico durante varios días y que yo creo que al final ha imperado la cordura y el criterio de respeto a las ideas y sobre todo al hecho del uso de una estancia del ayuntamiento o sea pública que iba a ser referente de unas jornadas pseudocientíficas pues francamente extrañas vamos a dejarlo ahí sospechosas estoy hablando de las segundas jornadas crecer en éxito insisto de contenido pseudocientífico que se iban a celebrar en el auditorio del edificio el ayuntamiento ha anulado finalmente esa convocatoria porque la verdad que tenía tela el asunto yo no sé si han tardado más porque estaban en fiestas y eso ha complicado el asunto que pudiera ser yo lo que sí puedo decir es que nunca ha habido el convencimiento total desde luego de que fuera lo más apropiado y que se ha recibido una presión tremenda pero tremenda y al final creo que el ayuntamiento ha hecho lo que debía sí yo por ejemplo cuando me enteré lo puse en redes sociales creo que casi todos los grupos municipales lo denunciamos yo creo que diferenciar dos cosas a mí me parece bien que dentro de la libertad de expresión un grupo pide al moneo para decir lo que lo que le apetezca que la tierra es plana siempre y esto por ejemplo lo digo porque en Estados Unidos están muy ahora con este tipo de compañía con lo de que la tierra es plana y además no sé y además es muy interesante y además de verdad que yo estoy siguiendo el tema es muy interesante el de que la tierra es plana pero la diferencia un programa de radio la vida moderna de la ser también lo tiene aquí se puede nombrar la vida moderna de la ser sin ningún problema en la ser ya no sé si nos nombrará a nosotros lo que quiero decir es que la diferencia con este acto es que este acto atentaba contra salud de las personas y creo que es lo grave este acto llamaba a gente que tiene una enfermedad grave a dejar de tratarse de forma la medicina para buscar terapia alternativa